Miren esta bonita decoración para la primavera que he hecho, si lo he colocado acá en este jarroncito de vidrio, son decoraciones muy bonitas para nuestra mesa de primavera, como vuelvo a decir, pero son realmente huevos duros pintados, que pueden ser también decorativos para un desayuno o una cena. Y acá tenemos también estos escarabajos que son realmente chocolates, son unos chocolates vistosos, muy de temporada primaveral. Ahora vamos a ver cómo podemos decorar una mesa para un desayuno primaveral, si invitamos amigas, o de repente si las niñas invitan a las amiguitas también a tomar un lonche o una merienda, o las mamás nos reunimos entre amigas, pues vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Bueno, para este desayuno primaveral, ¿qué es lo que necesito en la mesa? Necesito en la mesa una decoración, un mantelcito blanco, que es como este, un camino de mesa, le llaman así un camino de mantel para la mesa. Con estas decoraciones, miren, miren qué bonito moñito, da pena abrirlo, tan lindo, ¿no? Este es un huevito con unos conejitos muy propios de la estación de primavera. Tengo acá también, he comprado unas servilletas con conejos, todo alusivo a la primavera, con tulipanes. Y miren qué lindos estos huevos. Son huevos, pero son huevitos de velas. Y miren, con el color parecido a un huevo, totalmente, totalmente raros. Y luego los nórdicos, los europeos nórdicos nunca, nunca dejan de decorar sus casas con estas coronas. Las hay de invierno, de primavera, de verano y de otoño. Esta monada, miren qué linda, qué preciosa, qué chula, qué guapa, qué belleza, en varias expresiones latinoamericanas y españolas, lo digo, pues tremendamente lindo, ¿no? Miren, con una casita de pájaros. Lo compré, lo compré muy barato en las tiendas Aldi. Y allá están los huevos. Ahora voy a colocar la mesa y les voy a mostrar cómo. Bueno, y acá tenemos la mesa ya lista y servida para dos personas, ¿no? Para que se tomen una pequeña merienda, un café. Y miren, aquí está la taza. Bueno, no le he puesto los utensilios, pero es solamente para mostrar la decoración. Decoré con estos huevos. Miren qué lindo efecto tiene estos huevos. Los compré en el Aldi, ¿no? No sé si hay en el Aldi de toda Europa, pero aquí en Alemania, en el Aldi, los venden. Como, bueno, la primavera es empezar la vida, ¿no? La fecundidad, todo vuelve a reverdecer, los pajaritos salen, los pollitos también. Pues decoré con pollitos, ¿no? Y acá tengo unos posahuevos también, porque si quiero, pues, puedo ponerlos en forma individual, también en cada lado. Puede ser así, ¿no? Y acá está el camino de la mesa. Miren qué bonito, miren qué hermoso quedó, ¿no? Y aquí tenemos nuestra bonita corona de primavera. Miren, los huevos voy a enseñar cómo se pintan en el siguiente tutorial y también voy a enseñar cómo hacer esta linda corona de primavera. Así que sigan en mi canal, ¿eh? Y suscríbanse, no se olviden. Bueno, y ahora la parte que queda de que sí, el huevo se puede comer. Miren, aquí tenemos... ¡Mmm! ¡Qué rico está! El huevo es duro. ¡Mmm! Y sí se puede comer. ¡Mmm! Decoraciones que sí se pueden comer. Entonces, no se olviden, suscríbanse y denle una manito arriba si les gustó el video. ¡Chao! ¡Chau!